El campeonato sudamericano de halterofilia en Pozo Almonte atrajo la atención de atletas y aficionados de todo el continente contando con la participación de destacados representantes de Iquique, Antofagasta, Arequipa, Perú, Vicuña y Pozo Almonte. La competición estuvo marcada por un alto nivel técnico y un ambiente de camaradería entre los participantes. Uno de los momentos más emocionantes de la jornada fue la premiación por equipos donde Iquique se destacó como el gran campeón, seguido por Vicuña en el segundo lugar, Antofagasta en el tercer lugar, Pozo Almonte en el cuarto lugar y Arequipa, Perú en el quinto lugar. La intensidad de las competencias y el esfuerzo de cada equipo hicieron de esta edición un evento inolvidable. Bueno, este campeonato tiene que calificarse como histórico porque es el inicio de la recuperación de la Liga Sudamericana y nosotros estamos muy contentos por haberse efectuado el inicio de este campeonato latinoamericano, sudamericano y así en cuatro años más queremos tener los mejores deportistas en la zona norte del país. Bueno, primero agradecerle a la alcaldía, uno tiene que ser agradecido a las personas que nos ayudan. Ellos realmente, al alcalde nuestro, al alcalde de acá de Pozo Almonte, que pudo ser posible, ¿no es cierto?, hacer este campeonato, financiarlo y darnos un espacio para que este deporte se difundiera. Y aprovechar esta ocasión que la profesora Caterin corte de la organización y todo el sacrificio que hizo para que esto fuera un éxito. El campeonato de la Liga Integración Sudamericana viene de muchos años, que es la unión de las ciudades, en este caso representante de cada país, en este caso Argentina, Perú, Bolivia y Chile. Es una creación de esta liga, que en este caso fue hace años atrás, Sammy Murillo que creó esta liga, en la cual nos hemos ido integrando en el Pozo Almonte, ya lleva alrededor de cuatro a cinco años participando de la liga, que estuvimos sábado y domingo trabajando arduamente y por supuesto que sin el apoyo del alcalde Richard Godoy Aguirre no hubiese sido posible. Así que como equipo, como deporte y como liga estamos súper contentos por el apoyo. Así que nos queda todavía en Vicuña, nos queda Antofagasta, nos queda Argentina, Perú y Bolivia, a los cuales ahora a nosotros nos toca asistir a ese campeonato. Tuvimos muchas medallas, muchos primeros, segundos y terceros lugares, así que estoy súper contenta por la actuación de nuestros deportistas que lo dejaron todo en la tarima. Así que como entrenadora orgullosa de ello y seguir motivando y captando nuevos talentos de la comuna para poder representarnos afuera a nivel nacional e internacional como en este caso. En un gesto de reconocimiento y gratitud se felicitó a todos los deportistas participantes por su entrega y dedicación en cada levantamiento destacando el espíritu competitivo y el compañerismo que caracterizó al campeonato. La comunidad de Pozalmonte se enorgullece de haber sido anfitriona de este importante evento deportivo y espera con entusiasmo futuras ediciones que sigan promoviendo el desarrollo y la pasión por la halterofilia en la región. Bueno, me ha parecido bastante interesante. La verdad es que como municipio estamos muy contentos de que se haya desarrollado este sudamericano de levantamiento de pesas acá en la comuna. somos los pioneros en la región en desarrollar este tipo de campeonato. Esperamos que se pueda continuar desarrollando este sudamericano en nuestra comuna. Me soplaron por ahí también que nuestros competidores de Pozalmonte dieron la nota alta en este deporte. Así que esperamos que nuestros deportistas puedan seguir posicionando a la comuna de Pozalmonte, no tan solo en el levantamiento de pesas, sino que también en otras disciplinas deportivas. El campeonato sudamericano de halterofilia en Pozalmonte no solo fue un escenario para la competencia deportiva, sino también un espacio para la camaradería y el intercambio cultural entre los participantes de diferentes países y regiones. La exitosa organización y el compromiso de todos los involucrados aseguran que este evento continúe siendo un referente en el calendario deportivo regional. Tenemos un representante de Pozalmonte, un representante de Pozalmonte por favor, y tenemos, bueno así, rectificado de Pozalmonte. Quinto lugar, con 157 puntos, el equipo de Arequipa. Cuarto lugar, con 286 puntos, Pozalmonte. Tercer lugar, con 302 puntos, Santa Fagasta. Segundo lugar, con 376 de Puña, el campeón campeonato, Vilatina y Quique, con 511 puntos.